Hola, mi nombre es Begoña y hoy os voy a hablar de un producto nuevo, bueno no tan nuevo, pero os vengo a hablar de un producto que tiene Young Living, que no solamente son aceites esenciales, además tiene este jabón que se llama Charcoal Bar Soap, bueno mi inglés no es muy bueno, el formato que viene es este. Solamente, bueno, no lo he abierto todavía, pero ya lo he usado en varias ocasiones, que este me ha llegado en el periodo anterior, y aunque lo veáis tan negrito, es maravilloso, sin abrirlo del plástico y de la cajita huele súper bien. Es un jaboncito que te vale para la cara y para el cuerpo, y es de carbón, lleva el carbón activado, y el carbón activado para las personas que no lo conozcáis mucho, te ayuda a limpiar las toxinas de tu cuerpo. Igual habéis visto por ahí tratamientos que se hacen con el carbón activo, para ayudarte a limpiar por dentro, ¿no? En este caso lo vamos a utilizar en nuestra piel, que también es muy importante mantenerla limpia. Entonces, este jabón lo puedes usar diariamente para tu limpieza facial, muy recomendable para pieles mixtas, incluso pieles grasas y con tendencia en negrito. Pero si no tienes esos problemas, también puedes usarlo en tu higiene facial diaria. Y a mí me encanta también usarlo para el cuerpo, o sea, yo no utilizo geles de ducha, no suelo utilizar geles de ducha, o si utilizo de vez en cuando, utilizo de la línea que también tiene Jan Living. Pero este jabón me encanta, me encanta de verdad para usarlo en el cuerpo, te da una espumita rápidamente, hace muchísima espuma, y además es un jabón hidratante, ¿vale? No vas a tener la sensación de sequedad en la piel. Por supuesto, es vegano, libre de sulfatos, de talatos, de parabenos, de tintes, de fragancias, de conservantes, bueno, de todo aquello que queremos eliminar, o por lo menos, sí, eliminar de tóxicos para nuestra piel. Bien, este jabón, sus ingredientes son aceites esenciales como lavanda y robero, que sobre todo se nota muchísimo, para mí la lavanda se nota un montón, y luego como aceites vegetales se utiliza el aceite de oliva, el aceite de jojoba y el de girasol principalmente. Y luego también lleva un extracto de las bayas de goji, que bueno, las bayas de goji fenomenales como antioxidantes. Si encima nos la aplicamos en la piel, una combinación perfecta. Bueno, se puede utilizar para hombres y para mujeres, o sea, todo el que quiera cuidar su piel, es una manera muy fácil y muy económica también, porque está muy bien de precio para usarlo diariamente. Incluso para pieles así jovencitas, pues que están en plan de adolescencia, que a lo mejor ya empiezan a tener algún tipo de problemilla en la piel, pues también es un jabón muy recomendable, porque es verdad que te ayuda a limpiar toda la toxicidad de tu piel, pero no te va a quitar esa barrera de hidratación, que es lo que muchas veces ocurre en los productos de higiene facial, ¿no? Pues que te limpia mucho y ya te limpia tanto que te deja la piel seca, no notas esa jugosidad, ¿no? Que nos gusta a todos tener en nuestra piel. Y este jabón es súper recomendable, así que si no lo has probado o no lo conoces, te lo recomiendo que lo compres en tu próxima compra o si lo regalan con distintos PVs que vayas acumulando en tu compra, pues que te lo incluyas porque la verdad que merece la pena la textura que tiene y el olor. Bueno, espero haberte ayudado y hasta el próximo día. Chao.